Quisiera comprender Mucha emoción Estoy sufriendo Esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo Esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Su amor es de tener Aunque me cueste a mi la vida Buscar el camino Que me lleve hasta su vida Yo tengo que fingir Que soy su amigo y nada más Yo quiero que descubra Que la quiero de verdad La quiero de verdad Estoy sufriendo Esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo Esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo Y tan lejos de mi corazón Esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón 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 Gracias por ver el video.